hola amigos de youtube mi nombre es jorge antes que nada quiero pedirles una pequeña disculpa ya que estoy un poco alejado estos necesitos debido a unas situaciones personales pero espero poderme conectar un poco más seguido y estar con ustedes en lo que yo vaya aprendiendo pues pasarle mis conocimientos en esta ocasión vamos a hacer un smudge de la chica en cuestión la que está aquí en pantalla ya que me han estado pidiendo las mujeres como se trabaja lo que son los ojos, las cejas, las pestañas para dar esa profundidad en lo que es nuestro smudge y pues sin más preámbulos vamos a iniciar recuerden pues yo aquí ya tengo abierta la imagen van a abrir su imagen en su photoshop yo voy a ocupar en esta ocasión la versión CS6 y recuerden la configuración del pincel de la herramienta dedo perdón la van a tomar aquí de este lado de la barra de tareas la herramienta dedo van a ocupar el pincel 25 que es el color diluido redondo y los ajustes por defectos que siempre hacemos en nuestros smudge cuando trabajamos con la máscara de capa vamos a imagen nos vamos a ir a ajustes y nos vamos a ir a sombras e iluminaciones con los valores por defecto le damos ok ahora vamos a irnos a filtro le vamos a dar máscara de enfoque enfocar máscara de enfoque y vamos a presionar la combinación de teclas CTRL U y vamos a bajar un poco la saturación en este caso la vamos a dejar en un 22 más o menos 21 está bien le damos ok y bueno ya tenemos la imagen a trabajar vamos a crear una capa nueva por encima de nuestro fondo recuerden que cuando trabajamos con la máscara de enfoque lo que hagamos en la capa nueva que acabamos de crear en automático va a aparecer un chico me preguntaba este por qué a él no le funcionaba de esta manera como lo trabajamos en el smudge con máscara de enfoque pues yo no le supe decir la verdad porque pues a mí sí me sale quizás si alguien más tenga algún este tip que darle pues lo puede dejar en la caja de comentarios y ojalá ya lo lea y bueno pues sin más preámbulos vamos a ampliarnos la imagen yo ya configure mi ratón este para que con la rueda de este la que tiene medio el mouse este pueda alejar y acercar la imagen y eso lo hice con control K abren sus preferencias y aquí zoom con rueda de desplazamiento le tildan y van a poder alejar o acercar la imagen ah bueno yo me acomodo de esa manera mucho mejor ya ustedes decidirán si lo hacen y bueno vamos a iniciar y como siempre les recuerdo la imagen la empiezo siempre cerca entre lo que es la frente y los cabellos pequeños que vienen que tienen aquí por ejemplo las personas o en este caso la chica y voy dándole con mucho cuidado de no difuminar mucho esta parte ya que son detalles que tienen que estar muy este pues son muy notorios y tenemos que cuidar de ellos los somados recuerden este la el control del mouse lo van teniendo mediante la práctica y si pueden ver voy pasando el mouse poco a poco poco a poco cuidando que el difuminado sea lo más este lo más delicado que podamos realizar al menos en este en esta parte de lo que es nuestra nuestro cabello y nuestra piel de la frente como pueden ver no trato de de tomar mucho cabello esta crucecita que viene dentro de lo que es el cursor pues me ayuda mucho para poder este cuidar este no pasarme también lo encuentro ustedes en preferencias y ahí lo pueden agregar ustedes yo en este momento voy a trabajar rápido lo más rápido posible recuerden que yo trabajo una capa para lo que es el cabello otra capa para lo que es la piel el fondo y los detalles que vaya teniendo la imagen para que este nos de ese resultado que queremos y que estamos buscando de un trabajo lo mejor este hecho posible que podamos olvidaba comentarles que la intensidad del dedo debe de estar en en un 54-56 aproximadamente y su este su su tamaño del cursor este pues puede variar yo ahorita en este momento lo estoy trabajando un poco un poco este grande trabajo yo con el cursor más pequeño porque me gusta ser más detallista pero en esta ocasión vamos a trabajarla de esta manera para que el video no sea tan largo ahorita ahorita ustedes van a ir viendo cuáles son las partes de la imagen que no han tocado y no les falta si checan aquí en esta imagen en esta máscara en esta capa perdón van viendo las partes que han ido difuminando y las partes que no entonces vamos a hacerlo un poco más rápido recuerden que para el smudge hay que cuidar lo que son las sombras al igual que las iluminaciones para obtener ese 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 efecto miren voy a hacer una parte con un cursor un poco más pequeño y se van a notar la diferencia a diferencia de lo que es el trabajo este con un cursor más pequeñito lo pueden ir haciendo poco a poquito difuminando las sombras cuidando esos detalles recuerden que al final ya con los ajustes que les vamos a dar con con las curvas el tono de saturación y todo lo que lo que nos ofrece Photoshop va a dar un mejor este resultado y aparte que es divertido hacer esto yo por ejemplo aquí en los ojos que tanto me preguntan lo voy haciendo con detenimiento cuidando de conservar esos detalles porque si es un poco más complicado este tener ese ese control este en estas partes que son muy delicadas y que no no este arrendemos la imagen quiero hacer una pequeña aclaración también este esta técnica trata de recrear lo que es una pintura digital no lo es en sí muchas personas son muy este como podría decirlo muy exigentes o muy no aceptan no aceptan cambios que es muy difícil que acepten los cambios y cuando uno hace un trabajo de estos lo desvalorizan porque dicen que no se hace realmente nada extraordinario pues quiero decirles que quizás no sea algo extraordinario pero los resultados que ofrece este efecto pues quedan muy bonitos y son para el goce de la persona que lo realiza porque lo que se realiza en photoshop por lo regular lo hacemos para nosotros porque es nuestro gusto y bueno aquí ya se está metiendo este una metiche de facebook que la quiero mucho la condenada vieja esa una amiga muy querida ahí está miren de esa rachita se van dando cuenta este de como voy tratando de difuminar cuidando los colores que no se mezclen tanto aunque el blanco sea blanco el gris sea gris este y bueno así sucesivamente con los colores si se dan cuenta voy a poner la imagen ven la diferencia que hay entre la parte que hice del ojo esta parte con la parte que hice aquí arriba si este genera un gran cambio en la imagen y obvio este al final va a dar un este pues se va a notar mucho la diferencia del del difuminado en la imagen de lo que hice con el con el cursor grande y con el cursor pequeño obvio que con el cursor pequeño da un mejor resultado requiere de más tiempo muchas veces el tiempo nos nos come a todos los que estamos trabajando en esto o nos gusta hacerlo porque este hay que cuidar el más mínimo detalle el las personas y las personas que luego miran los trabajos lejos de ayudar dando una crítica constructiva por lo que siempre están regañando a los que están haciendo algo y no se ponen a pensar que que a veces el tiempo también nos limita mucho a lo que hacemos dicen que si no tenemos tiempo mejor no hagamos nada yo digo que mejor cuando tengamos tiempo disfrutemos lo que hagamos y eso este nos va a dejar más satisfacciones aparte vuelvo a repetir lo que hacemos lo hacemos para nosotros y si a los demás les gusta y les llega pues eso ya es ganancia pero lo que hacemos lo hacemos para nosotros y por nosotros para nuestros gustos y bueno no me regañen así pienso yo cada vez es un mundo y pues pretendo no ser también un pesado trato de ser amigable y lo que si no no tolero es la hipocresía mucho de hecho muchas personas me han borrado porque soy muy neta muy honesto con ellos y a veces la honestidad es un par de aguas para que la gente te elimine y bueno creo que eso también ayuda mucho para no tener personas negativas dentro de lo que es este estos grupos donde se maneja lo que es el diseño que nos da tantas 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 alegrías en esto yo este inicié en el grupo de Dani de Dani Sabeda al cual estoy muy agradecido porque cuando yo inicié pues fue la primera persona el primer contacto la primera persona que tuve acerca de lo que es esto pues yo me requeriré de su grupo porque bueno diferentes situaciones pero si de que le estoy muy agradecido le estoy agradecido porque si me enseñó varias cosas de hecho sigo aprendiendo de él espero que esté bien de salud y bueno si no hubiera sido por él en un principio pues yo no estaría haciendo estas cosas ojalá y el tiempo me dé más el tiempo se preste más para que pueda yo seguir haciendo y aprendiendo control 0 recuerden para encajar la imagen en pantalla y si notan ya va apareciendo nuestro efecto notan el ojo como quedó aquí lo vamos a checar que nos falta y que no nos vamos a hacer los detalles cada que duden en donde falta o que este donde pueden mejorarlo pueden hacer esto cuidando de no pasar mucho porque si pasa mucho este pincel en la capa vacía lo que hacen es me imagino que si fuera una pintura de caballete pasarle tantas veces el pincel llega un momento en que en que lastimamos el lienzo entonces pasa lo mismo aquí en lo que es este este efecto quiero pensar que es así cuidando nuestros detalles recuerden que todo lo que es la manipulación digital en cuanto a rostros que son este pues muy de cerca se tiene que tener cuidado en esos detalles ya que es lo que lo que da vista al trabajo yo inicié con el mouse ahora este pues afortunadamente me he permitido tener una tableta la cual ahorita también estoy trabajando pero yo todos mis primeros este smudges que hice fueron con el ratón y la verdad es que pues no me quedaron tan mal bueno si no me he hecho porra yo que me las echaba pero este si se puede hacer con el ratón de hecho hay personas que han hecho el smudge con su ratón como lo decía yo anteriormente perdón y este dan unos muy buenos muy buenos resultados les digo solo es cuestión de tener mucha paciencia y que estén contentos con lo que están haciendo si se dan cuenta no toco mucho la ceja porque para lo que es el cabello para lo que es la este lo que son las cejas pestañas cabellos bigotes barba ocupo el mismo pincel de 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 hatching que que ocupo para difundir el cabello que ocupo para el para las este los los vellos del cuerpo y aparte este deja también muy bonita textura en ese con ese pincel ahorita ya que lleguemos a esa parte pues se lo mostraré y ustedes verán porque la diferencia y bueno este voy a pausar un poco el video para que no se haga muy largo le digo que soy muy hablador y a veces se me olvida que que el tiempo apremia en esto voy a hacer lo que es este los ojos bueno los ojos los ojos los ojos los voy a mostrar y después me voy a dedicar a la piel de la cara para que este no pierdan detalle ustedes y vean como lo hago si no se acomodan este con su cursor normal recuerden que en ajustes pueden este ponerla la crucecita dentro del círculo de lo que es el cursor para que ustedes tengan un control más más firme de lo que es el mouse o de lo que es su cursor para que cuando trabajen en el mouse o cualquier otra cosa una composición o algo este es más más este es más fácil poder usarlo de esta manera así ya no se pasa uno o cuando anda coloreando ya no se pasa uno de los bordes con este pulsor y la y la crucecita de medio hace que no tengamos más este tendencia y bueno si notan pues ya va quedando si notan no paso mucho no extiendo mucho lo que es la parte de las pestañas porque aquí se ve abultado pero ya alejando la imagen van a notar que si hay como que una diferencia entre pestañas así está la separación que debe detener las pestañas así notan ya voy jalando un poco hacia lo que es la mejilla para poder ya después difuminar todo completo cuidando las detalles por ejemplo las ojeras acá con mi pantalla y anotan que está el efecto en el ojo pueden checar que de este lado mi pincel se va gastando es la una de las características que tiene el pincel en CS6 y me imagino que el CS6 no lo he ocupado bien en el CS6 que nos da ese desgaste como si ocupáramos un pincel real y lo podemos ir cambiando cada que veamos que ya nos está dando un difuminado más fuerte porque hace la simulación de que se va agajando las cerdas entonces nos da un acabado diferente entonces podemos ir de nuevo a nuestro a nuestra paleta de pinceles y volver a tomar el pincel y sin notar ya se volvió a poner el pincel como debiera estar vamos rápidamente a lo que es el labio y pausaré el video para terminar lo que son las partes de la piel un poco más yo siempre empiezo por lo que es la parte de la comisura y de lo que es la mitad de los labios para tener referencia donde empieza y donde termina el labio y no hacerle una bocota respetando su límite hay partes por ejemplo esta parte blanca del brillo del labio lo difumino perdón este pues sin mayor problema o sea sin hacer tanto detalle solo cuidando las líneas que van apareciendo las que tenemos naturalmente en los labios las arruguitas que tenemos en los labios y luego voy hacia ánimo y al toro está bien señora momia una muy buena amiga aquí y si se dan cuenta puedes bajar si te pasas puedes bajar con la misma con la misma dedo este aparte que te pasaste y así lograr que se vea más bonito nuestro defecto pantalla voy a desactivar y voy rápidamente a arreglar esta parte yo soy muy detallista pero realmente cuando el defecto está puesto esos detalles no se notan mucho pero a mi me gusta por ejemplo rellenar todo esto que queda así en vacío como que soy muy compulsivo en unas cosas y siento como que no me gusta como va quedando hasta que no está veniendo y bueno aquí está nuestro ojo estos espacios que dejamos en mis labios y listo aquí está la parte principal o más una de las cosas más complicadas que a muchas personas se les dificulta pues aquí está ya aplicado lo que es la imagen les digo voy a pausar el video nos vemos en un momentito en lo que yo termino la parte del cuello y las mejillas que me hacen falta para continuar con lo que es el cabello bueno 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 de nuevo con ustedes ya tengo lo que es la parte de la piel pueden revisarlo ya está difuminado lo que quería en la piel ahora me voy a ir a lo que es el cabello para lo que es el cabello vamos a crear una nueva capa y vamos a subir nuestra intensidad del pincel a un 93 más o menos y vamos a tomar un pincel de los de hatching que va a ser el 408 no el 500 el 569 este lo vamos a ocupar perdón vamos a ocuparlo para para lo que es nuestro cabello vamos a ampliar nuestra imagen vamos a reducir nuestro pincel y vamos a trabajar con lo que es nuestras cejas les comentaba yo que estos pinceles nos van a ayudar mucho para lo que es el efecto solamente arrastrando hacia abajo o hacia arriba dependiendo del crecimiento de la ceja es para darle el énfasis y que se vea este se vea muy bonito se vea bien esto entonces voy a hacer esto con lo que es la ceja poco a poco lo van haciendo ustedes con calma pueden seguir el crecimiento de la ceja y pueden regresarse donde esté un poco más adultada o para oscurecer un poquito más donde se hayan pasado entonces lo vamos haciendo lo vamos haciendo con mucha paciencia voy a encargar mi imagen y ya se fijan ya se aplicó el efecto de la ceja y vamos rápidamente a lo que es el cabello vamos a empezar de arriba hacia abajo la intensidad que le pusimos ahorita es para que el infuminado y la combinación de los colores nos de un este nos logre este rápidamente combinar los colores y el infuminado sea más rápido en el cabello a veces no hay tanta por ejemplo en este cabello que es corto no hay tanto detalle cuando es un cabello muy rizado o muy largo si hay que tener más paciencia más cuidado en lo que hacemos pero en este caso no es así solamente para que lo tomen como referencia para cuando ustedes hagan otro tipo de trabajo más complicado más complejos pues ya lo tengan como base y lo puedan realizar de una manera más fluida y más profesional podría decirse que le dé un resultado más óptimo a la vista se dan cuenta voy siguiendo lo que son las líneas del cabello tal cual viene estos pinceles de Hatchin nos ayudan mucho porque también dan este ese espacio entre cabellos o las cerdas del pincel que nos ayudan a que no se no se nos abulte todo el color en un solo lado lo va como que pues va haciendo lo que es su función este el pincel ahorita lo voy a agrandar para que lo vean no se ve como es y vean a que a que me estoy refiriendo vean voy a agrandar si notan tiene unos espacios algo así como una huella digital pero que nos ayuda mucho a el efecto ustedes ya van a trabajar en el tamaño que requieran depende del resultado que también deseen buscar y con paciencia siempre les repito mucho eso con paciencia tómense su tiempo en este caso pues yo voy rápido porque es el tutorial y aparte pues porque tengo otras actividades que hay que realizar pero no quiero dejar este a un lado a todas las personas que que me preguntan y que están esperando que yo les resuelva la pequeña duda que lleguen a tener o simplemente este para que pues afinen los los detalles yo he visto que hay muchas personas que hacen el smudge y lo hacen de una manera muy bonita este me da mucho gusto que vayan avanzando hay otros que de plano por más que le den pues no avanzan en nada no sé a qué se deba es muy extraña la la situación de de muchas personas que duro y duro pero no no avanza en nada no sé a qué se deba pero bueno para eso están estos tutoriales de todas las personas que lo realizan yo lo hago siempre solamente por el hecho de ayudar a aquellos que lo necesitan como en alguna ocasión a mí lo yo ocupé los tutoriales de otras personas para aprender lo poquito que sé pues resacer un poco aquello que me han regalado y pues básicamente es esto lo del cabello voy a volver a pausar este el video para que yo vaya apurando aquí sea más corto el video porque luego los extiendo mucho y no es porque yo quiera hacerlo así sino porque pues el esmochi les repito requiere de mucho de mucho tiempo de mucho detalle para que sea muy bonito y este y si vengan a sus casas ustedes tomense este tiempo busquenselo si lo tienen y si no pues pues ya me mostrarán lo que ustedes también hacen en la caja del de la descripción del video voy a dejar también este mi 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 cuenta de 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 ver los trabajos que he hecho y tomen una idea de lo que que se realiza en el esmochi y también voy a dejar el link a la página de mi maestro jeff del cual yo aprendí a hacer esta técnica él si para que vean mis trabajos son muy burdos a comparación de los que hace él tiene el don y bueno también para que se deleite en la pupila con unos trabajos excelentes con los comunos de pauso el video me muestro como va pauso el video y este en un momento estoy con ustedes con ustedes de nuevos amigos este ya terminé lo que es el cabello aquí pueden verlo es lo que llevamos hasta un momento aquí no se preocupen si quedan esos espacios ya que no afectan en nada nuestro nuestro efecto a menos de que usted trabajara una una capa nueva y la rellenara en algún color ahí si ya este cambiaría totalmente la la estructura de nuestra imagen cosa que no vamos a hacer en este caso aquí está nuestra imagen con lo que hemos avanzado y bueno para lo que es el fondo hay muchas variantes yo por lo regular cuando hay mucho en la imagen se desperdicia mucho mucho en el fondo y lo que queremos resaltar es la la persona en este caso ocupo ocupo la 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 herramienta de cortar con la tecla C elijo elijo lo que quiero resalta nada más y ahí está el corte pero en este caso no porque estoy tengo que irme en la capa de arriba ahora si estaba en la capa de hasta abajo y vamos a hacer nuestro corte porque me hace esto no lo sé no me acuerdo no debiera pero si no lo hacemos hasta el final o en este caso me lo haré para no entrar más este porque ahorita hay muchas cosas que olvidé la verdad soy honesto ahorita estoy haciendo rápidamente por por esas personas les recuerdo que me lo pidieron y bueno lo voy a seguir haciendo así como está tal cual bueno para el fondo vamos a crear otra capa por encima de la del cabello las pueden ir nombrando si gustan yo casi no lo hago porque pues voy acordándome cuál es la capa que estoy trabajando pero ustedes pueden este pueden hacerlo a esta la vamos a ir a la fondo y vamos a trabajar este difuminando todos los colores que tenemos aquí hay muchas formas de hacerlo tomando el pincel digo perdón este la herramienta dedo en su paleta de pinceles pueden tomar cualquiera que ustedes gusten y ya depende del resultado que quieran pueden tomar este la intensidad la suben a un 94 93 95 y miren pueden hacer esto combinar los colores para ir creando el fondo aquí no hay un patrón exacto ustedes ya deciden como lo quieren pueden hacerlo así o pueden texturizar después de haber hecho esto la imagen para que de otro 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 acabado pueden usar este o pueden ocupar el pincel de tiza de 36 hacer esto o sea ya este definirán como como lo quieren su su fondo pueden ocupar el 63 que este es más como el que ocupamos para la piel y hacer este hacer el fondo como ustedes quieran pueden combinarle algún color toman su herramienta pincel con la tecla B o directamente aquí en la paleta de herramientas y elegir cualquier color que ustedes quieran pueden pintarlo vuelven a su herramienta dedo y lo pueden ir combinando el color para que le de otra tonalidad eso ya es este en cuestión de de cada quien de los gustos que tenga este como como lo quiera y yo voy a ver si ocupo este es cargada de acuarela vamos para este nosotros en este caso ir este mezclando los colores cuidando no tocar la silueta de la chica ponense rápido en las orillas ahí no hay ningún problema y también pueden ocupar en el fondo para la ropa o lo que quieran conservar aquí lo que lo que este lo que importa es el roso de la chica el que el que destaque pueden por ejemplo aquí borrar un poco de lo que es la ropa o pueden dejarla tal cual está y nada más pasar por un lado de ella esto 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 que estoy haciendo puede parecer que no tiene pues una armonía pero ya después con los con los ajustes si se texturiza incluso así da un aspecto pues pues padre bonito el combinar les digo pueden tomar cualquier otro color que que ustedes este quieran pintarle y con el color del fondo vuelven a tomar su herramienta negro y mezclarlo y ya les va a dar otro tipo de color está muy fosforescente pero bueno es para darles el ejemplo de que pueden hacer con sus fondos pueden tomar otro color si ese no les gusta que a mi lo personal no me gustó tomar un color como tipo naranja igual con nuestro pincel volvemos a la herramienta dedo esto todo es relativo ya ustedes decidirán como lo quieren pueden hacer las combinaciones que que más les gusten no les gusta voy a avanzarme realmente si está muy feo todos esos colores que estoy escogiendo pero a ver vamos a escoger un lila un poco pálido pegamentadero y lo vamos a difuminar creo que este me va a dar un mejor colorcito mejor fondo o si quieren quedarse con los colores que vienen por defecto en el fondo pues también es válido les digo que es cuestión de mero gusto como lo que hagan ustedes tomaría este o cambiar cambiar el pincel hay un pincel que va cambiando pero no recuerdo cual es miren este lo que hace cada que ustedes presionan el clic del mouse cambia la dirección del pincel y también hace un efecto muy muy padre pueden irse les voy a dar un consejo váyanse por por partes o sea tomen un pedazo sueltan el clic del ratón vuelven a presionarlo y lo sueltan para que no les pase lo que me pasó a mi hay veces que ya tienes avanzada la mayor parte del fondo y por un error das control z y te borra totalmente todo lo que habías hecho y es engorroso eso vamos a poner un poco más de color aquí pegamentadero y vamos a no se cuenta de como nos va combinando los colores igual no me voy a quedar con esos colores yo creo que si acaso le voy a meter un blanco unos toques en blanco esa es la combinación de los colores lo pueden hacer circular de los lados como ustedes gusten hacer y bueno otra vez pauso el video pauso el video y este en cuanto termine yo el fondo pues ya este estoy con ustedes de nuevo y de una vez voy a aplicar lo que es el defecto a la ropa les voy a mostrar voy a ocupar este pincel el ahora es que se me va el pad del mouse voy a ocupar el número el tercer pincel que dice tamaño de presión circular difuso voy a acercar mi imagen voy a reducir mi tamaño de pincel y voy a hacer la misma el mismo método de lo que es la piel difuminando los colores difuminando los colores voy a entrar al acuerdo usar el todavía se ocupar un poco el mouse y ustedes decidan como lo quieren si lo quieren muy burdo o lo quieren más delicado ya ustedes es cuestión ahora si que es cuestión de ustedes como quieran la ropa pueden ocupar el mismo pincel tiza el difuso de acuarela que es el 63 si pueden ocupar este también para hacer otra mezcla diferente reducir su pincel eso ya es cuestión de ustedes ahí si ya lo dejo a su albedrío no se si lo dije bien pero bueno ya ustedes decidirán como lo quieren igual respetando líneas colores las más marcadas se trata de dejarla tal cual nada más un pequeño difuminado aquí van viendo como va quedando la diferencia entre un pincel y el otro voy a volver a tomar el pincel que tenía solamente para detallar bueno en un momento estoy con ustedes ya para los toques finales de lo que es la imagen y regreso en unos minutos muy bien este seguimos ya con los toques finales ya tengo lo que es el fondo con la ropa pueden hacerlo ustedes en capas distintas lo que es la ropa y el fondo en este caso yo para más rápido pues los dos en una sola el cabello la piel y el fondo esto es lo que tenemos en un principio y ahora esto es lo que tenemos hecho pueden notar la diferencia de nuestro trabajo ahora vamos a crear otra capa donde vamos a ponerle sombras e iluminaciones y vamos a ocupar nuestra herramienta de sobre exponer en iluminaciones una exposición del 13% vamos a sombras e iluminaciones aquí si me deja vamos a arreglar los blancos vamos a agarrar un poco el pincel vamos a buscar lo que es nuestros brillos arreglar los cuidando de no exagerar para no quemar la imagen ahora vamonos a tomar lo que es la herramienta de sobre exponer en sombras a exposición de 14% vamos a reforzar dos rasgos la comisura de los labios las sombras que genera el cabello los colores más más oscuros pues ya este lo irán haciendo a su gusto ya tenemos hecho esto ya este se ve diferente la nueva imagen voy a poner aquí un poco más de sobre exposición y vamos a colocar una textura este se las voy a dejar en los archivos vamos a archivo colocar y vamos a ocupar la textura que les voy a dejar le vamos a rotar a 90 la vamos a redimensionar shift más alt y tomando una de las esquinas de nuestro de nuestra textura la se me agarra más pequeña y así no pierde la la calidad la vamos a aplicar y ya está aplicada nuestra textura ahora vamos a reestabilizar la capa la vamos a desaturar control shift más u y vamos a crearle una máscara de capa aquí y vamos a este con el pincel en negro frontal vamos a ir descubriendo nuestra imagen lo demás en lo que queremos este resaltar de la chica ustedes perdonarán pero ya tengo rato que no hago un smudge y este a veces olvido cosas eso pasa cuando dejas un rato el programa y lo que haces lo tomar a veces es lo acordarse de las cosas porque son tantos procesos que a veces no los tienes todos claros aquí abres lo que quieres exponer lo que no pues ahorita con el color este blanco de fondo puedes alternar entre colores con la x lo vas de nuevo ocultando lo dejamos le vamos a bajar la opacidad a un 75 la opacidad de 75 la vamos a poner en superponer vamos a subir de nuevo la opacidad para ir viendo muchos estilos de capa para que se vea más más padre con el que les guste más ustedes veamos me gusta la de luz por ejemplo esa de superponer o en luz fuerte se ve bien lo vamos a dejar así ahora a continuación vamos a hacer otra vez otro combinado de capas control shift más e vamos a ir a control u para salir que salga nuestro menú de tono saturación vamos a subir la saturación un 20% un 20% le vamos a dar ok ahora vamos yendo de nuevo a filtro enfocar máscara de enfoque vamos a bajar un 189% vamos a bajar un 189% y un radio de 0.9% le damos ok si notan ya está nuestro nuestro trabajo hecho va a haber lugares por ejemplo aquí no lo no lo no lo pase bien cuando trabaje la máscara de capa este si ustedes quieren arreglar este detalle pues se van simplemente a la capa anterior esta la vamos a eliminar puesto que ya no nos va a servir aquí pueden checar cuáles son las partes que le faltan por este por sacar aquí se va viendo en esta parte de la de la máscara de capa que es lo que tenemos expuesto y que no para ver este cómo están las imágenes ahí está voy a ocultar esto y suben la máscara allá ustedes en casita con más calma pues pulen todos los detalles y bueno otra vez hacemos lo mismo procedimiento control shift alt más e el combinado de capas control u distribuimos la saturación y la había dejado con el 19 20 lo dejamos ok vamos a filtro enfocar máscara de enfoque los valores que teníamos le damos ok y ya tenemos listo nuestro es noche ahí está el anterior ahí está el nuevo pero este ya depende de ustedes les desea como quieran terminarlo les voy a dar unos unos pequeños ajustes más todavía a pesar de los que tiene vamos a irnos aquí a este a nuestras capas y vamos vamos a darle una de niveles vamos a oscurecer un poquito en un 9 y vamos a darle ahora una de curvas si ven cambia la imagen totalmente eso ya se al gusto de ustedes una de filtro de fotografía no perdón vamos a darle ahora una de intensidad en un 10 la saturación la voy a dejar en un 9 a ver 12 en 10 igual intensidad de saturación en 10 ahora si nos vamos a filtro de fotografía vamos a subirlo a un 40 un 50 por ciento 51 y ahí pueden ustedes escoger el filtro que más se adecue yo por el hogar siempre me gusta trabajar con el sepia no me gusta mucho como da ese ese efecto en las imágenes en el smudge o el rojo vean ahorita el sepia que efecto nos da se ve muy bonita la imagen no es porque la haya hecho yo sino porque así es el efecto me ha salido mucho miren el cian ya ustedes decidirán que color quieren para su imagen yo voy a escoger como siempre el sepia el 51 por ciento conservar luminosidad y vamos vamos a una de una capa de corrección selectiva vamos a subir un poco de rojos a un 14 magenta un 24 el amarillo en un 3 nos vamos a ir a los blancos 19 está bien magenta 10 amarillo más 3 y nos vamos a ir a los neutros en un menos 15 este lo voy a dejar igual en 0 y este en 2 le damos ok y vamonos ahora a un brillo en contraste brillo en contraste y aquí vamos a buscar 1 un número que nos estilice un poco más el color no 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 vamos a acá en 11 y 0 y pues este aquí ya tienen este los pueden ocupar un equilibrio de color ya que pueden poner medios tonos más menos les digo que eso ya depende de ustedes como quieran su imagen más oscura más brillosa las sombras las sombras las dejamos igual y en iluminaciones y en iluminaciones menos 10 menos 8 y más 6 y ya eso al final sería todo nuestro trabajo del smudge vean todas las capas que hicimos eso ya depende de ustedes la imagen la imagen se cambia totalmente y pues para finalizar crear una capa por encima de todas una capa nueva un pincel y buscan su firma cargar pinceles desde esto se me olvidó como se hace esto y ya la la colocan donde ustedes quieran y ya eso es este eso ya es de de cada quien como lo quieran y este pues espero que les haya gustado otra vez les ofrezco esa disculpa por supuesto que que no había tenido la oportunidad yo de estar más tiempo con ustedes pues no siempre se puede hacer las cosas como uno quiere pero aquí estoy espero que les haya gustado y a los principiantes pues hay más videos que tengo en mi canal para que puedan ver como llegamos a estos resultados hay otras técnicas de smudge estas con máscara de capa smudge simple con este con filtro de dejen recuerdo como se llama con filtro de de bordes añadidos de bordes añadidos hay varias técnicas de smudge ya ustedes decidirán cual más les gusta a mi me gusta en particular mucho esta espero que les haya gustado y pues nos vemos en una próxima espero que no sea tanto tiempo como esta vez y me despido con un fuerte abrazo y un saludo a todos los amigos que siguen estos videos hasta luego con un saludo con un saludo